esta vez vamos a ver este el error que nos sale a subir un plugin dice que el archivo subido supera la directiva urlac más feliciste en php.ini ya en wordpress cuando subes un archivo o algo que es muy pesado te sale este tipo de error vamos a ver por ejemplo quiero subir un archivo y un plugin añadir nuevo y acá subir plugin seleccionar archivo selecciono este archivo instalar el archivo subido supera la directiva un lockmix fill in php.ini bueno como lo solucionamos mira a ver tenemos este problema de aquí como lo solucionamos dice por qué sale este error lo primero que debemos saber que este error no lo produce wordpress sino el servidor donde están los htus hostius ya y la solución una solución es este modifica el archivo httaxess mira me voy a mi proyecto y estoy trabajando en un servidor local que es one mira one server y acá está el director de mi proyecto y acá está httaxess entonces lo abro con el blog de notas tengo esto que es lo que tengo que hacer copio copio esto lo copio mira ve y lo pongo debajo de in model mira ve acá debajo de aquí lo pego lo guardo lo guardo cerramos ya cerramos el httaxess ahora nos vamos otra vez aquí ahora y ahora si ves hemos actualizado ahora si está instalando el plugin ya no me sale ese error ya y activamos el plugin ya instaló ya activamos el plugin listo ya como podemos ver ya este instaló el plugin y listo ves ya está activado y instalado ya bueno no te olvides de darle like al video y suscribirte a nuestro canal muchas gracias con todo